¡Buenas, gente! Hoy volvemos a pintar mapitas en Age of History 2, justo donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. Vale, vamos aquí con todo. Otros que tal bailan, mitad de mitad. Aquí avanzamos por aquí. Le metemos mano a este saliente. Y ya os digo, un par de movimientos, todo este brazo que tienen en Europa, a vuestra puta casa, cracks. Vale, entonces vamos a meter a toda esta gente aquí. Podrían ir a reforzar, pero no, los quiero atacando, los quiero atacando, siempre atacando. Aquí ya vamos a atacar. Aquí voy a dividirme mitad y mitad. Aquí también, mitad y mitad. Estos solamente tienen una opción, igual que estos. Como aquí ya atacan estos 50.000, que avancen estos aquí. Estos que se queden ahí de momento. Y aquí vamos a ir comiendo territorio también. ¿Qué coño hacen estos 50.000 aquí? Vale. Y vamos a ir presionando, vamos a ir reduciendo el frente poco a poco. Mira, aquí no pintaban nada estos. Los voy a enviar aquí, en dos turnos. Estos que se vengan aquí, estos aquí, aquí van. Estos acá y estos al último territorio. De hecho, este territorio también va a tener el apoyo. Ah, porque claro, esto colinda. Vale. Pues mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a enviar a la mitad aquí y a la otra mitad aquí. Y ya entramos con todo. Dicho lo cual, dicho sea de paso, vamos a atacar aquí y vamos a dejar a 50.000. Ahí está. Para defender esta zona. A modo de frontera, digamos. Esos 50.000 que van a desembarcar van a tener el apoyo de estos otros 50.000. Que van a tener el apoyo de estos 50.000. Y ahí ya vamos a poder ir avanzando. Estos van a avanzar presionando la zona. Y aquí ya me tendría que dividir en demasiados territorios, yo creo. Pero bueno, se puede. Realmente se puede. Tenemos tropas suficientes para enfrentarnos a lo que sea que los Karakoyunlu han dejado por aquí. Vale, seguimos avanzando por esta zona. Bueno, pues mira. Metemos aquí y que sea lo que tenga que ser. Aquí no va a venir nadie. Vale, pues mitad y mitad. Aquí avanzamos. Demasiados territorios, me parece a mí. Vamos a aguantar. En este lado vamos a aguantar. Y en este... Casi que también. Vamos a aguantar aquí, el frente. Vale, y eso desde aquí. Desde aquí. Avanzamos, avanzamos. Nos dividimos mitad y mitad. Estos de aquí. Un poco pueden... Mira, a este territorio que no lo está atacando nadie de momento. Van a tener refuerzos. Aquí otro tanto de lo mismo. Vale, estos aquí. Estos pueden atacar dos territorios, pero los voy a atacar aquí. Así estos ya pueden ir a este. Y aquí... Ya empiezan las dudas aquí, ¿no? Porque podríamos avanzar hacia el norte. Voy a avanzar hacia el norte, que no hay tantas tropas. En el sur tengo muchísima gente que va a empezar a barrer. Y estos de momento que aguanten el frente. Vale, entonces el movimiento europeo va a empezar a rodear estos territorios y a eliminarlos rápidamente. Y vamos a ir también por la provincia esta. De hecho, estos van a aguantar aquí de momento. La flota no la pienso mover. Las flotas de momento no se piensan mover. Y aquí vamos a hacer alguna clase de movimiento. Para empezar voy a enviar a 50.000 hombres. Aquí. Porque no sé si pueden cruzar la península. Lo vamos a comprobar ahora cuando estos 50.000 capturen este territorio. Y el millón y pico restante... Voy a enviar 50.000 a otros 50.000 aquí. Y el millón y pico restante que avancen hacia Armiensk. Para luego ir hasta Melitiopol. Y no sé si hasta Mariupol. No lo sé. Lo iremos viendo. Como primer movimiento yo creo que ni tan mal. Les vamos a quitar el acceso a la costa cerca de Alaska. Están rodeados por mar en todos los frentes. Y les estamos ganando territorio. Les vamos a ganar territorio en un momento en un montón de frentes. O sea, esto debería dejarlos bastante imbéciles, la verdad. Ojo porque tenían una flota fuera de nuestro alcance. Y han hecho... El primer movimiento es una patada en la boca. Se han metido en Japón. En un primer movimiento. A ver cómo contrarrestamos esta amenaza. Si vemos que la cosa se desmadra. Que se descontrola. Firmamos la paz. Nos quedamos con los territorios que hayamos capturado. Nos recuperamos. Reasignamos tropas al frente. Y poco a poco pues vamos... Cada vez nos va a costar menos, lógicamente. Porque vamos a tener más tropas en un frente más pequeño. De hecho ya estáis viendo este. Que en muchos territorios directamente ni siquiera tienen tropas. Y otros directamente... Ahí está, ahí está. Este era el último movimiento, creo. Sí, este era el último movimiento. Vámonos rápidamente a Japón. Donde esta pequeña flota ha desembarcado. Estaban en una casilla ajena a mi control. O sea, como estábamos en paz. Digamos que pueden tener por ahí alguna que otra tropa. Por suerte Japón ya está bastante pacificada. Y por tanto puedo reclutar gente aquí. Para contenerlos. Ya saben. Ya lo hemos hecho más veces. Echemos un vistazo. Esto debería tener sobre 100.000. En cuanto empecéis a ver que el número de tropas baja. Es que algunas de sus flotas han intentado salirse de esta zona. ¿Vale? Vamos a juntar aquí a estos 50.000. Estos que avancen aquí. Estos... No tienen mucho más a dónde ir. Pero si estos van a avanzar por aquí. Estos que apoyen este avance. Y sin perder un momento. Vamos a empezar a comerles territorio. Antes de que les dé tiempo. A traer aquí a sus ejércitos. Y cada vez me cueste más. Nos vamos a bloquear aquí. O sea. O sea. El avance en esta zona. Se va a bloquear aquí. Salvo que... Se me dé por avanzar en esta zona. Que podría realmente... Podríamos intentar llegar hasta aquí. Pero bueno. No quiero morder más de lo que puedo tragar. Aunque bueno. Realmente. No veo diferencia en hacer avanzar a estas tropas. No hay mucha diferencia. Quiero decir. El frente sigue siendo estable. Aquí no tienen fortificaciones. Ni tienen una puta mierda. De hecho. No. Para nada. El frente se queda igual de estable. En un territorio y tal. Y no quedan huecos que puedan estos cabrones aprovechar. Hay que ir mirando esto. De comerles el máximo territorio posible. Y si nos podemos unir con los que van a venir desde aquí. Desde el este. Pues mejor que mejor. Así vamos liberando tropas. Vale. Estos de momento no los voy a mover mucho. Aunque bueno. Estos realmente... Bueno. Para mover a estos. Por ejemplo. Tendría que mover a estos. Y para mover a estos. A estos. Entonces vamos a ir por partes. ¿No? Vale. Estos dos. Que se habían aquí apoyado en el río. Vamos a ver. Podríamos. Podríamos atacar aquí. O esperar. Vale. Vamos a esperar. Y traer a todas las tropas. A la frontera. Para hacer un frente común. Por ejemplo. Aquí tengo a 100.000. Que pueden atacar tres territorios. Casi nada. Vamos a esperar a que estos lleguen aquí. Y que ataquen este territorio. Y estos atacarán estos dos. Estos de momento. Bueno. Estos que aguanten los cojones. Estos son los que tienen que avanzar. Estos son los que tienen que avanzar. Dejando siempre 50.000 atrás. Son los que tienen que avanzar. Y estos tienen. Estos son los que tienen que apoyar el avance. De hecho. Vamos a lanzar a todos aquí. Ya mismo. Si estos toman este territorio. Podríamos tomar este. Sin demasiado problema. Estos podrían tomar este. Y estos podrían tomar este. Con el apoyo de estos. No sé si desde aquí. Me podrían hacer el lío. Yo creo que me podrían hacer el lío. Bueno. Nos la vamos a jugar. Luego dividimos aquí. Y ya empezamos a bloquear. Por la parte del río. Vale. Desde esta zona. Como os digo. Vamos dejando 50.000 unidades. Más o menos. Aquí que avancen. Estos que aguantan el frente. De momento. Y estos casi que. Les voy a decir que aguantan el frente también. Aunque realmente. Si divido mitad y mitad. Y me hago con estos dos territorios. Estos que se hagan con este. Y estos que manden a la mitad. Uf. Es que va a ser complicado. No, no, no. Estos se van a quedar de frontera. De momento. Estos van a ser la frontera. Estos tres. Que vayan aguantando el frente. Como buenamente puedan. Vale. Igual necesitamos más refuerzos aquí. Que en el norte. Pero bueno. Vamos a enviar. A estas tropas. 200.000 hombres. Me van a venir de lujo aquí. Realmente. Sí. Nosotros. Y tirando para ahí. El resto. Que avancen a las nuevas fronteras. A la mayor brevedad posible. Voy a intentar acumular tropas. Como si no hubiese un mañana. Y seguir avanzando. Porque fijaos. Todo lo que acaba de quedarse fuera. De hecho estos. Tira. Vamos a mandar. 50. Y 50. Y el resto. Que se venga ya rápidamente. A reforzar las líneas del frente. Porque aquí. No pintan absolutamente nada. Aquí esta gente. No pinta absolutamente nada. Estos aquí sí. Pero estos. Por ejemplo. Aquí nada. Estos. Que se unan con estos. Y venga. Aligerando. Que no. No podemos perder el tiempo aquí. Vale. Ya tenemos dos ejércitos. Que van a tomar estas dos provincias. Que les quedan. Y el resto. Que empiece a ir. Hacia la frontera ya. Vamos a reasignar tropas. Y seguir avanzando. Y en cuanto a estos. Vale. No se puede cruzar el estrecho. Directamente. Habría que pasar por el agua. Ya tenemos a estas tropas. Entonces. Nos juntamos todos aquí. Y en el siguiente turno. Ya vamos avanzando. Para comunicarnos. Con nuestros buenos amigos. Estos de aquí. Luego. Una vez que esperemos. A que todo el ejército. Se una a nosotros. Avanzaremos hasta el río. Y estos de momento. Pues eso. Dejamos así el movimiento. Vamos allá. Estos 50 por aquí. Aquí les robamos. Algo de territorio. Vamos a darle un poquito. Más para atrás. Para darle perspectiva. A esto. Ahí está. Perfecta la distancia. Siempre que podamos. Perfectamente. Ahí está. Su flota. Lo ha intentado. Pero ya los tenemos. Los tenemos rodeados. Tanto es así. Que ya vamos a juntarlos. En el territorio este. Que nos acaban de capturar. Que luego habrá que asegurar. Claro. Dicho esto. Vamos a ver. Como van los movimientos de tropas. En esta zona. Bueno. Todavía se van a mover muchísimo. Todavía el frente este. Vamos a tener que esperar. Para ver avances. Que bueno. Ya podríamos empezar. A quitarles territorio. Que les vaya andando. Un poco por el culo. A ir cerrando el frente. Hay que ir cerrando el frente. Un par de movimientos. Y estos que ataquen aquí. Y estos que ataquen aquí. Y estos de aquí. Que se mantengan. Se me pueden colar por aquí. Ahora que lo veo. Pero bueno. Ningún plan es perfecto. Si vamos comiendo. Hay territorio. 200.000. Perfecto. 100 y 100. Si estos 100 van aquí. Estos 30. Que ataquen aquí. Estos 30. Van a atacar aquí. Estos que vayan con ayuda. Estos 22.000. Aquí a la zona. Y ya nos vamos rodeando. Poco a poco. Vale. Estos que avancen aquí. Dejando como digo. Unos 50.000. Y este millón de tropas. Que avance sin miedo. Este millón de tropas. Que avancen todos juntos. Sin miedo. Y estos 2 millones. Que dejen a 50.000 atrás. Y estos de aquí. Vamos a ver como. Como nos lo montamos. Vale. Mitad y mitad. Estos 50.000. Que asalten esta zona. Y ya vamos a ir. Comiéndoles el frente. Por ejemplo aquí. Dividimos. Y vamos. Y vamos. Como digo. Comiéndoles el frente. Dividimos. Una vez más. Ahí está. Vale. Y estos que podrían avanzar hacia ahí. Pero no lo van a hacer. Porque estos van a ser los que avancen aquí. Estos van a avanzar aquí. Y estos van a avanzar aquí. Y poco a poco. Los vamos a ir poniendo en un aprieto. Si estos avanzan aquí. Vamos a poder. Comerles otra línea de terreno. Otra línea de territorios. De hecho estos se van a unir aquí. En el mismo. Y aquí vamos a ir desde atrás ya. Vale. Avanzamos. 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 Ahí estamos. Y si yo avanzo a este. Deberíamos poder avanzar a este. Y literalmente estamos aplastando el frente. No deberían poder resistirse. Estos que vayan también bajando. Y estos que tiren paquilla. Ah mira. Tengo aquí otros 100.000. Los voy a enviar directamente. A lo que iba a ser la frontera. Hostia. Y estos 50.000 aquí. ¿Qué? También. A lo que iba a ser la frontera. Van a ir por mar. Que acaban antes. Así me gusta. Aquí la gente piensa. Vale. Y estos 100.000. Que estaban aquí en el agua. Solamente es para estos dos territorios. Y como ya van a ser conquistados. Que desembarquen también. Para reforzar a las tropas en tierra. Dicho esto. Vamos a ver. Todo este frente está listo. Y vamos a esperar a tener a estas tropas. Para seguir aplastando el frente europeo. Vale. Vamos allá. Contraataque por toda la línea. Era de esperar. Tema Japón solucionado. Todo bajo control. Le seguimos comiendo territorio. En toda la zona. Avanzamos el frente. En general. Sin demasiado esfuerzo. Como podéis ver. Como sospechábamos. Apenas desarrollados. Y sin ningún tipo de defensas. Ni tropas. Vale. Ahí estaría. Muy bien. Pues vamos a centrar. A todos nuestros ejércitos. Aquí. Y esperamos. A que lleguen. Vamos a mirar. Que no nos haya quedado. Ningún ejército. Por ahí abandonado. Que ya sería un clásico. En mí. Y seguimos. Comiéndoles terreno. Vale. Vamos a esperar. A que aquí se junten. Y vamos a ir barriendo. Hacia el sur. A ver hasta dónde llegamos. A ver hasta dónde. Les podemos conquistar. Bien. 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 Vale. La operación está especial. Vamos a ver. Dejamos unos 50.000 atrás. Más o menos. Y los 2.000.000 restantes. Que tiren para el norte. Aquí. Otro tanto de lo mismo. Dejamos unos 50.000 atrás. Y los restantes. Que tiren para el norte. Bien. Aquí parece que la gente. Se sigue reagrupando. A su manera. A su manera. Se siguen reagrupando. Vale. En dos turnos los tenemos. Y estos. Pues eso. Que sigan avanzando por el frente. Vamos a tirar todo para aquí. Vosotros quedamos aquí ya. Vale. En general. Todos tienen órdenes. De movilizarse al frente. Está bien. Y por aquí. Podríamos seguir comiendo. En verdad. Dividir aquí. Mitad y mitad. Y así podemos avanzar el frente. Uy. Estos 100.000 aquí. Y telita. De hecho. Les voy a ordenar. Que carguen aquí. Vale. Igual que estos 150.000. Que se nos han quedado aquí. Poca broma. Vale. 50.000 por aquí. Estos 50.000 por acá. Y estos dos territorios. Que no se nos queden atrás. Si avanzan aquí. Podemos avanzar a este. Ya nos juntamos con otro ejército. Y aquí ya se empieza. Bueno. No se empieza a complicar nada. Porque mandamos a estos aquí. Y mandamos a la mitad de estos aquí. Y ya. Por ejemplo. Aquí podríamos lanzar. Y avanzamos. Un trocito más. Aquí ya se habría que dividir. No me interesa. Estos son 100.000. Sí que me interesa lanzarlos al frente. Y por aquí. Y por aquí. Por ejemplo. Vamos a ir desde atrás. Ahí está. Habíamos quedado en esperar a estos muchachos. A estos buenos muchachos. Así que esperaremos un par de turnos. Y luego seguiremos avanzando. Y en la parte europea. Pues eso. Hay que esperar. Ah. Me faltaban estos. Los de la península. Vale. Pues vamos a ver. Nos dividimos. Y aquí también nos dividimos. Vale. Van a atacar aquí y aquí. Y este puede atacar a demasiados territorios. Mejor se queda quieto. Vamos a esperar. A que estos dos refuercen el frente. Y estos. Van a dejar aquí a 50.000 tropas. Para seguir avanzando. De hecho. Ahora vamos a intentar subir por aquí. A ver si nos unimos. Aquí a esta ciudad portuaria. Por ejemplo. O aquí a esta. Para bloquear e ir capturando. La idea es pillarles el máximo terreno posible. Antes de que la situación se descontrole. Que se va a acabar descontrolando. Controlando. Porque es lo de siempre. Vale. Avanzamos. Pum. Pum. Ahí está. Sin demasiados problemas. Contraataques por su parte. En varias zonas del frente. Pero bueno. Como vamos a reforzar el frente todavía más. Pues eso. Muy bien. Y estos señores. Que avancen. Para seguir atacando. De hecho. Estos todos van a desembarcar en este puerto. Aquí todavía tenemos que esperar un poco más. Algunos turnos. Menos estos. Que estos van a avanzar. Para lo que os digo. Para irles pillando territorio. Dejamos 50.000 atrás. Y el resto. Que avancen. Estos son los supervivientes. Estos son el ejército veterano. Que conquistó Japón. Vale. ¿Cómo nos lo montamos por aquí? Pues. 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 Vamos a ir hasta. No sé. Vamos a cambiar ligeramente el plan. Vamos a tirar hacia el. Hacia el río. Vamos a tirar hacia el río. Estos no. Estos van a seguir bajando. Estos van a seguir bajando. Van a seguir repartiendo tropas por el frente. Estos 23.000 por ejemplo. Van a atacar aquí. Estos 200.000. A ver. Por lo menos 50.000. Que se lancen contra la costa. De hecho. Yo creo que podremos lanzar. Varios. Varios. 50.000. Y nos quedamos tan. Bueno. Tan anchos. Igual no tanto. Pero. Sí. Porque ahora sería ya la mitad. Y la mitad. Y aquí ya igual tenemos algún problema. Pero bueno. Dividimos. Avanzamos un poco por el. Frente Europeo. Mientras se pueda. Vamos a ir comiendo. Y vamos a ir cerrando. Aquí todavía queda mucho. Para que se reúnan las tropas. De hecho. Todavía hay un par de movimientos. Ahí para. Para tener. A todo el mundo juntito. Vale. Y por aquí. Por Asia. Cómo va el tema. Por la parte esta. Del extremo este. Bueno. Un par de turnos todavía. Vale. Contraataque. De parte del enemigo. Sin demasiado éxito. Ya les quitamos el acceso a este mar. Prácticamente. Algunos contraataques extra. Pero nada que nos suponga ningún tipo de problema. Vale. Dejamos que se junten las tropas. Seguimos avanzando hacia el mar. Seguimos dejando 50.000 atrás. Tanto desde aquí. Como desde aquí. Como desde aquí. Bien. Y estos que ya iban a atacar la zona. Estos que se tienen que juntar aquí para hacerse fuertes. Vamos a dejarlos descansar de momento. Estos no los vamos a dejar descansar. Porque todavía tenían acceso con este territorio. Que me he fijado mientras se hacían los movimientos de tropas. Y aquí sí que vamos a poder mover el frente yo creo. Sin demasiado esfuerzo también. Para seguir apretando. Y así ya tenemos 100.000 aquí. De acuerdo. Aquí mitad y mitad. Aquí mitad y mitad. Y avanzamos un poquito más en esta zona. Aquí ya están las tropas más o menos reunidas. Más o menos ya digo. Vale. Y por esta parte. Mira. Me compensa venir aquí. Dividirlos a la mitad. Vale. Un momento. Pues así. Esto es aquí. Y esto es aquí. Muy bien. Estos siguen moviéndose. Este movimiento ya está claro. Estos tienen todavía que un par de turnos para volver a reforzar. Y aquí otro tanto de lo mismo. Otro par de turnos. ¿Por qué voy un poco perdido ya? ¿Dónde cojones? Aquí. No. Ya están todos. Vale. Ya están todos. Pues nada. Asaltamos aquí. Con apoyo. Y vamos bajando. Estos que avancen. Que avancen. En general vamos a hacer un movimiento de todo el frente. Mientras se pueda. Ahí que vamos a ir. Y por ejemplo. Ya se empezaría a complicar la cosa. Y no quiero dividir tropas. Si mando a este aquí. Tengo que mandar a este aquí. A este. Ah bueno. Aquí hay dos. Vale. 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 Hacemos así entonces. Mitad. Y mitad. Y esta parte aquí. Vamos bajando. Aquí se complica la cosa. Ya estamos. Dividiendo. Peligrosamente. Al personal. Vamos a compensar un poco en esta zona. Y mira. Estos cien mil. Todos. De hecho. Estos que avancen aquí. Igual que estos. Vale. Y estos de momento. Pues que vayan aguantando. Mientras nos reforzamos. Ya veis que. Una vez que todo el personal. Este listo. Vamos a liberar un montón de tropas. De esta zona. Vamos a pasar de turno. Continúan los contraataques. Cada vez van a ser más efectivos. Porque. Ya deberían de. De estar. Acercando sus ejércitos. A esta zona. El problema es que no le va a ser muy útil atraer ejércitos aquí. La verdad. Cuando lleguen. Cuando lleguen. Ya no habrá nada que recuperar. Ahí está. El avance general que habíamos marcado. El avance general que habíamos marcado ahora. Ahora solamente hay que tener cuidado de que no nos rompan el frente. Y la parte más débil es esta. Donde hemos dividido. En 25 mil. En vez de en 50 mil. Y bueno. Pues eso. Que siga el plan en marcha. Dejamos 50 mil atrás. Vale. Aquí están los 2 millones de tropas. Mira ya. Vamos a dejar otros 50. Y por aquí. Que ya se han reunido. Vamos a arrebatarle definitivamente. El control de estos territorios. Que han quedado. Han quedado aquí. Varados. Y estos que sigan avanzando. Ahí está. Que sigan avanzando por el frente. Vale. Aquí vamos a empezar. A comer territorio ya. En plan en serio. Avanzamos. Todos los que se puedan juntar en un territorio. Bienvenidos sean. Bienvenidos sean. Joder. Y aquí. Aquí sí. ¿No? Vale. Estos 50 mil. Se van a quedar aquí mejor. Estos 100 mil que avancen. Esta gente que avance también. Aquí nos vamos a juntar varios. Dividimos a la mitad. Todos aquí. Sin dudarlo. Asaltamos la zona. Y aquí. Es que no quiero dividir mitad y mitad. Realmente. No quiero. Pero lo tengo que hacer. Vale. Voy a mandar solo a la mitad. Bueno. ¿Qué coño? Tengo aquí estos 100 mil. ¿Para qué? Mitad y mitad. Vamos ahí. Vale. Y en cuanto a estos. En cuanto a estos. Son 100 mil. Aquí se podrían dividir. Pero. Igual. Mucha liada. Igual. Porque ya el frente así es estable. No. Dejamos a estos para apoyarnos. Y avanzamos por aquí. A ver. ¿Qué podemos sacar de esta zona? Y así se quedaría el terreno. Bastante estable. Nos. Cepillamos este territorio. Y en esta parte. Hay que aprovechar. Que todavía no. No saben qué cojones les está pasando. Les está pasando una apisonadora por encima. Vale. Atacamos con estos 300 mil. Acabo de dejar un hueco fatal aquí. Fatal. Fatal. Tanto es así que voy a enviar. A 10 mil tropas aquí. Por si acaso. Por si las moscas. Y aquí ya vamos pillando territorio. Y estos se quedan de momento. Avanzaré. Allí donde sea seguro. Si este avanza aquí. Estos pueden avanzar aquí. Este ya no. Si puede avanzar a más de dos territorios. No me interesa. Bueno. Este ya nada de nada. Y de momento. Estos que vayan aguantando. Estos 25 mil. Por ejemplo. Que se unan aquí. Y ya refuerzan el frente. Y estos 25 mil. Que vengan para aquí rápidamente. Bien. Vamos allá. Siguiente serie de movimientos. Seguimos robándoles territorio. Ahí está. Ahí está el hueco que he dejado. No sé cómo coño. No he visto eso antes. Pero bueno. Bien. Y ahora. Vamos a reforzar el frente. Todo lo que podamos. Estos aquí. Estos aquí. Y estos aquí. Vamos a esperar unos cuantos. Hostia. ¿Por qué no hay nadie aquí? Tira para abajo. Vale. Estos pueden atacar esta zona. Pero estos no. Aquí nos podemos unir. Ahí está. Es una. Una frontera más estable. Digamos. Y aquí. ¿Qué? ¿Aquí qué? ¿Qué hacemos aquí? Mando a 50 mil. Y dejo otros 50 mil atrás. Y avanzamos con el resto. Y aquí otro tanto de lo mismo. Dejo unos 50 mil. Y avanzamos con el resto. Estos que avancen hacia el frente. Reagruparse básicamente. Reagrupaciones en todos los frentes. Salvo en este que vamos a seguir avanzando. Por ejemplo. Aquí nos dividimos. A la mitad. Estos de momento no pueden hacer nada. Pero como ahora aquí ya hay ejército. No. Nos vamos a quedar igualmente. Nos vamos a quedar igualmente. Aquí sí. Aquí nos vamos a dividir. Y estos 10 mil. Que vuelvan a esta zona. Perfecto. Y estos 100 mil. Que apoyen este avance. Porque ya. Aquí no pintaba nada esta flota. Estamos merendando el territorio. Ni tan mal. De hecho. Mira. Tanto es así. Que vamos a colonizar estos tres territorios. Ya los colonizamos. Porque aquí. La verdad es que no pintan nada. Ya está. Ni como frontera. Ni como hostias. Nos estamos merendando. Los Karakoyunlu. Vale. Otro turno. Para ir. Reagrupando tropas. Se nos han colado. Nada. Ese hueco ya lo había tapado. Vale. Avanzamos por aquí. Y ya estaría. Y ahora. Estos van a avanzar aquí. Estos. Vamos a esperar un turno. Para avanzar más. Por esta zona. Por esta no. Aquí podemos avanzar. Aquí tengo 100 mil. Pero me voy a esperar. Me voy a esperar. A ver qué ocurre. Tened en cuenta. Que eso. Los Karakoyunlu. Están ocupándole un territorio. A la dinastía Ming. Que en algún momento. La dinastía Ming. Puede recuperar. O se pueden. Pueden. Pueden pasar cosas. Puede pasar de todo aquí. Puede pasar de todo. Vamos a centrarnos en esto. En regrupar aquí las tropas. Y cuando estén todos juntitos. Entramos con todo. Intentan contraatacar por todas partes. Pero no. Esto no hay. De aquí no se me escapa nadie. Hemos aprendido. De anteriores campañas. Aquí no se escapa nadie. Y si veo que alguna tropa. Está a punto de dejarlos pasar. Ahí nos podemos plantear. En firmar tratado de paz. Y quedarnos con los territorios actuales. Que sería una putada. Porque joder. Mira. No les queda una mierda aquí. No les queda una mierda. Vale. Si estos avanzan aquí. Y estos avanzan aquí. Estos pueden ir. Aquí. Voy a dejar huecos. Seguramente. Mando la mitad aquí detrás. Adentro. 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 Estos. Ah. Tienen que reforzar el frente. Vale. Vamos a. Cercarlos todavía más. Que veo que se están envalentonando mucho. Se están viniendo arriba. Entonces vamos a pararles un poco los pies. Ahí está. El objetivo era quitarles la parte europea. Y eso. Vamos. Está de vuelta y media ya. Quiero decir. Aquí nadie puede dudar. De que les hemos partido la boca. Estos los voy a mandar aquí. Estos aquí. Estos que avancen. Aquí no hay línea que mantener. Aquí hay que avanzar. Aquí hay que avanzar. Vale. Les vamos a reducir todo el frente. Uf. Aquí quedan muchísimas tropas. Tío. Todavía. Quedan muchísimas tropas. ¿Cuántos países te faltan? Me queda un grande. Y el resto es una anécdota. O sea. El resto es. Bueno. La dinastía Ming parece que es un imperio y un ex imperio. Y luego hay cuatro paisitos ahí de cuatro provincias de mierda. Que va. Nada. Y está todo en el continente. Está todo en el continente euroasiático. El resto ya es mío. Las islas. Los mares. África. América. Y ahora está cayendo Europa. Bien. 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 Teníamos aquí a este millón y pico de tropas que estábamos moviendo sabiamente. Para acercar posibles refuerzos que vengan de aquí abajo. Por si estos ejércitos que estaban machacando a la dinastía Ming creen que es buena idea volver a casa por Navidad. Pues va a ser que no, amigos. Va a ser que no. Vale. Y este millón y pico. Que cargan hacia aquí. Estos que avancen. ¿Qué pasa aquí? Vale, vale, vale. Vamos ahí. Esto es de momento que aguanten el frente. Y aquí. Aquí es donde puede haber fiesta. Aquí puede haber fiesta ahora mismo. Estas tropas que protegen exactamente. Pueden... Sí. Estos sí que pueden ir aquí. Vale, pues si les vamos a quitar esta parte de costa. Voy a enviar a otros 100.000 de esta flota a quitarles esta. Si estos van a atacar aquí. Estos pueden atacar aquí. Estos se pueden dividir a la mitad. Esto que es terreno ocupado. Voy a dejar ahí. Las tropas. El terreno ocupado. Lo puedo capturar solo para perderlo. Porque se lo devuelvan a su facción de origen. Entonces me voy a quedar quieto que gano más. Aquí divido mitad y mitad. Y vamos estrechando el cerco a estos cabrones. Aquí hay que enviar a alguien. Si no, la vamos a liar. Y aquí... Ya empiezo a dividir más de lo que me gustaría las tropas. Luego vienen los sustos. Pero bueno. Así ya vamos cercando las partes que tiene ocupadas. El Karako Junglu. Y se la vamos a liar bien liada. Creo yo. Igual resurge la dinastía Ming. Con esta paz. Una vez que le partamos la boca a estos capullos. Vamos a pasar turno ya. Me quedaban tropas por mover todavía. Pero bueno. Nada. Ahí está. Les vamos comiendo terreno. Y cada vez van a tener menos. Perfecto. Serie de contraataques. Lo que nos tienen acostumbrados ya. Vamos a mover entonces. A reforzar el frente a esta gente. Vale. En dos turnos los tenemos. Estos aquí están bien. Estos aquí. Por favor. Estos 100.000 los quiero aquí. Estos están bien donde están. Estos que avancen. Estos no pueden atacar ningún territorio directamente. Igual que estos. Vale. Aquí. Que se reasignen las tropas. A ver. Tengo 252.000 que avancen. Estos ciento y pico mil. Que avancen. Vale. Ahí está. Vamos haciendo frontera. Esto es territorio ocupado. Por nuestros enemigos. No los vamos a asaltar. Aquí es donde vamos a parar nuestro avance. En el territorio ocupado. De hecho avanzamos aquí. Aquí tenemos mar. Aunque bueno. Los de la ciudad portuaria me la pueden liar. Si quieren. Tanto es así que. A ver. Vamos a avanzar desde aquí. A ver. Avanzamos desde aquí. Estos se quedan ahí bien. Aquí vamos a enviar a la mitad. Estos que avancen aquí. Mitad y mitad. Estos 25.000 a por la ciudad portuaria. Y estos que avancen también entonces. Vale. Ahí está. Los vamos a apretar bien apretaditos. Estos se quedan aquí en la frontera. Como decíamos. Y aquí había 800 y pico mil. Madre de Dios. Vale. Vamos a dejar a 50.000. Estos de momento se quedan. Estos que empiecen ya. A ir hacia el frente. A reforzar nuestras líneas. Estos que sigan con la táctica. Vamos a llegar al mar. Y subimos. Bien. Pasamos turno. Serie de contraataques. Para variar. Les devoramos una cantidad salvaje de territorio. Y a ver. Otros 50. Y ahí. ¿Cómo va el reagrupamiento? Agrupamiento. En otro turno los tenemos ya. Ahí está. En otro turno están todos reagrupados. Y podemos cerrarles más el frente este. Vale. Y en cuanto a estos. Para aquí. Estos 50.000. ¿Pueden asaltar? Pues que asalten ya. Si estos cierran esto. Estos pueden avanzar aquí. Vale. Y aquí. Dejamos otros 50.000. Y estos que avancen hacia el sur. Estos pueden mantener el frente en verdad. Sí. Lo van a mantener. Estos que avancen. Y estos que se queden quietos de momento. De momento se queda el resto del frente quieto yo creo. Excepto estos. Que van a tomar también este territorio. Y estos. De momento el frente yo creo que es bastante estable en esta zona. Aunque bueno. Yo estos 25.000 reforzaría este flanco. Ahí está. Vale. Que el territorio esté ocupado. Quiere decir que no lo voy a capturar. Pero también significa que el enemigo puede pasar sus ejércitos por él. Entonces mejor no sacar a las tropas de esa frontera. Dicho lo cual. Vamos a ver. Nada. Esperamos. Y pasamos turno. Se resisten. Se resisten. Vale. Yo diría de. Quitarles el pedazo este de Europa. Y este pedacillo de aquí. Y volver a firmar la paz. Y creo que ha sido un avance bastante potente. Les hemos quitado. Una parte considerable de territorios. Pero yo creo que todavía vamos a necesitar. Dos o tres asaltos. Para quitarles todos los territorios. De verdad. Son muy correosos. Además son muchos territorios. En muy poco espacio. Es una puta locura. Vale. Tenemos entonces a todas las tropas ya reunidas. Y vamos a saltar esta zona. No estaban tan bien reunidas como yo creía. Pero bueno. En fin. Eso. Está de mitad. Y ahora vamos ya a intentar hacernos. En el menor número posible de turnos. Con la mayor cantidad de territorio que podamos. Que no les dé tiempo ni a reaccionar. Bueno. Estos que se queden aquí aguantando el frente. 153.000. Son más que sobrados para esto. ¿Y estos qué? Aquí. Y aquí. Vale. El resto del frente ahí aguantando. Un par de movimientos para volver a juntar a todo el mundo. Un par de movimientos para volver a juntar a todo el mundo. Y luego va a haber una de rebeliones. O sea. Luego cuando me ponga fuera de cámara. Va a haber una de rebeliones. No me lo quiero ni imaginar ya. Voy a estar dos horas extra. Fuera de cámara pacificando territorios. Es que ya me lo veo venir. Pero bueno. Todo sea por la dominación mundial. De acuerdo. Puedo dejar aquí 50.000 en verdad. Estrechar un poquito más el frente quizás. Podríamos. O sea. Se podría estrechar un poquito más el frente. Seguir avanzando con este gran ejército. Y pues dejar un frente de pocos territorios. Porque cuantos menos territorios sean. Más fácil nos va a ser luego seguir avanzando. En las siguientes campañas. De hecho estos. Ya lo van a tener complicado. En verdad. Estos ya lo van a tener complicado. Vale. Mientras estos se reúnen. Estos sí que pueden seguir avanzando. Ya se van reuniendo. Y ya los podemos ir reasignando a otras partes del frente. Por lo que os decía. Por lo que os decía. Cuanto antes. Les demos matarile a estos. Mejor. Vale. Contraataques en todas partes. Para variar. Y lo que es la parte europea. Y lo que es la parte europea. Se va a ir a la mierda. Pero vamos. Rápidamente. Y ya vamos a juntar aquí a todos los supervivientes del frente. Para enviarlos rápidamente a un sitio donde hagan más falta. Vale. Y a partir de aquí. Envío la mitad. Y dejo 50.000 atrás para que nos cubran el culo. Y podemos empezar a avanzar desde el sur. Y aquí vamos a hacer algo parecido. Solo que sin dejar a la mitad de atrás. Aquí avanzamos con todo. Ya quedan estos de aquí. Y vamos a ir apretando el frente. Esto es desde el sur. Como os decía. Y aquí. Bueno. Podríamos avanzar. Rápidamente. Y vamos ahí cerrando el... Bueno, claro. Este no... Sí, sí, sí que puede. Este sí que puede. Sí que puede. Porque ya van a ir liberándose estos territorios. De hecho, fijaos. Están enviando flotas por este mar. Para reforzar sus territorios. Los muy cabrones. No tengo flota en este mar. Lo voy a arreglar. En estos mares. Que son dos. Hay que arreglar esto. Hay que enviar 200.000 hombres aquí en flotas. Para que no puedan pasar sus... Sus barcos. De hecho, mira. ¿A cuántos... ¿A cuántas zonas? A demasiadas. A demasiadas. Vamos a esperar un poquito. Y aquí... A tres. Mira. De perdidos al río. Vamos a quitarles lo que son los muelles. Y así nos comemos antes este territorio. Venga. Dicho y hecho. Ahí estamos. Perfecto. Les quitamos los muelles. Creo que he pasado de turno sin querer otra vez. No pasa nada. Que se desgasten otro poquito. Ahí está. Ahí estamos. Vamos. Vale. Pues podemos seguir avanzando, yo creo. Vamos a ver. Claro. Aquí no hay muelles. Tócate los cojones. Vamos a tener que improvisar. Voy a dejar 50.000 atrás para que protejan esto de posibles desembarcos. Bueno. De posibles no. Los estamos viendo. Vienen ahí en camino. Vale. Y estos que se dividan aleatoriamente. ¿A qué cojones? Tirad para adelante. Que ya vienen estos por detrás asegurando el territorio. Estos ya vienen por detrás asegurándonos bien asegurado el territorio. Para cerrarles ahí el acceso a mares y demás. Bien. Y estas tropillas. Ah, bueno. Claro. Aquí hay muelle. Estos podrían hacer esto bien. El objetivo. O sea, voy a enviar a 100.000. Aquí. Y a otros 100.000. Aquí. Y estos no van a poder cruzar ya. Se acabó la tontería. De cruzar este mar. La tontería se ha terminado. Ahora vamos a avanzar por aquí. Ahí estamos. Y así estos sí que van a poder desembarcar mitad y mitad. Y ya vamos a poder ir cercando este último territorio. ¿Cómo está el tema europeo? Todo esto. Vamos a reunirlos todos. Y luego los... Joder. Cuatro millones de hombres. Esto ya nos financia el resto de campañas. Solo las tropas que vamos a sacar de ahí. Son más que suficientes para partirles la boca a lo que sea que les queden. Aunque se alíe lo que queda del mapa contra mí. Vale. Avanzábamos también por aquí. Estrechando el frente. Sí, señor. Bien. Y en cuanto a estos, avanzamos por aquí. Y al mismo tiempo avanzamos por aquí. Pues vamos a ir dejando por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Y seguiremos pintando mapitas en el siguiente. L jemandem. ¡Adiós! V Mostly. 叫作 Batista. Accurada. falc Roth. El siguiente. 物. General слышa 《 apre珍 commissions.